El señor presidente constitucional de la República, doctor Alejandro Toledo, acompañados de los excelentísimos señores presentes. De la primera constitución, que la conservamos en el Palacio. Le hago entrega de la presidencia pro-tempore de la comunidad andina, sabiendo que las manos están tendidas y estrechadas al mismo tiempo por todos los presidentes de la comunidad. Esta comunidad que se acerca al Mercosur, esta comunidad que va creando ese techo que es la Comunidad Sudamericana de Naciones, estos países que creen que la integración es una avenida para salir a conquistar el mundo, para generar trabajo y reducir la pobreza. Bienvenido y le deseo muchísimo éxito en su gestión. Cuente con nosotros. Hermanos, compañeros, compañeras, hagamos todo lo que tengamos que hacer para que el gran día de nuestra América del Sur, de nuestra América, llegue, y llegue pronto, y podamos tener de verdad un continente, una América Latina, un Caribe unido en lo político, en lo económico, en lo social, próspero, y sólo así, sólo así seremos libres. Muchísimas gracias. Bueno, fíjense. ¡Losísimos! 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 por parte de la administración Bush y la central de inteligencia americana CIA contra el comandante. ¡Delincuentes! ¡No nos olvidemos! ¡No somos delincuentes! ¡Viva la victoria de los americanos! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Alerta que camina! ¡Pepara de Bolívar por América Latina! ¡Chávez, seguro! ¡A los yaquis, dale duro! ¡He with no, cardenista! ¡Alerta que camina! ¡Cávenismo! ¡Jávez!